¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Ay, yo quiero fiesta! ¡Una fiesta de colores! ¡Con muchas canciones y muchas flores y muchos árboles! ¡Hola! Hoy amanecí de fiesta porque voy a leer un cuento que se titula La fiesta de los árboles ¿Les gustan a ustedes las fiestas? ¿Sí? ¿Y les gusta ir al campo? ¿Les gustan los árboles, las flores, las mariposas? ¿Los colores? Pues a mí también No hay nada que me llene más de alegría que estar en un campo con muchas flores con muchos árboles con mucho aire puro Por eso escogí esta historia Bueno, la última historia El último cuento de este libro que hemos venido contando por un tiempo ya Seis historias para salvar el planeta Ustedes me han ayudado muchísimo a cuidar del agua a cuidar de la electricidad a cuidar de los animales y hoy vamos a aprender cómo podemos cuidar los árboles como siempre una gran fiesta Vamos a ver ¿Está bien? ¿Les gusta la idea? ¡Qué bueno! Pues vamos todos arriba sentaditos con las orejitas dispuestas ¡Tarantantantantan! ¡Muy bien! Bien, comencemos El cuento de este libro Un sauce, una encina, un nogal y un pino junto con papá y mamá ayer mismo hemos plantado en nuestro perro además de alcalibó que es perros y laurel ¿Sabes por qué hacemos un gesto tan tierno? ¡Ah! Porque el veintiuno de noviembre en pleno invierno se celebra el día del árbol ¡ However! ¡Que acontecimiento! Así que si quieres festejar. Como yo planta uno O regala una flor pueblamos el jardín el parque o una arboleda Es un pequeño texto, pero también cuenta, hay que preservar el verde del planillo. ¿Sabías que el reino vegetal fabrica todo el oxígeno que se respira? No basta solo con que te guste el verde verdoso, hay que proteger los árboles, son algo poderoso. Las raíces impiden los desprendimientos, las ramas nos regalan frescura. La frescura de su madera se hacen puertas y lienzos, de todo ello nos provee la sabia natura. De madera está hecho el papel que usamos, por eso no se debe nunca despreciar. A menudo al usarlo exageramos, cuidado, porque el papel se puede reciclar. ¿Ustedes no sabían que se podía reciclar? Pues aprendanlo ya. ¿Quieres tener una bella marioneta para hacer el espectáculo o una fiesta? Es fácil encontrar una receta para construirla de cartón-piedra. Es una forma muy creativa de reciclar. Puedes utilizar un vaso para una escritura. ¡Qué divertido, ¿verdad? Vamos a empezar. Ni un trozo de papel a la basura. Muy bien, ¿aprendiste la lección? Tenemos que reciclar, tenemos que plantar árboles, tenemos que cuidar la naturaleza, porque de ella, sí, de ella se hace tu casa, las puertas, las ventanas, el papel en el que escribes, las marionetas y los títeres con los que puedas. Por eso, recuerda, hay que plantar un árbol, hay que hacer una fiesta. Al final de este libro, hay algunas recomendaciones. Sí, por ejemplo, juega reciclando y protege tu entorno, transforma los palitos del helado en personajes, crea joyas con las maquitas de plástico, hay muchas ideas, muchas ideas divertidas y que nos ayudarán a salvar el planeta. Por eso te recomiendo, tu papá o mamá que me ves, llégate a Parabajitos.com, hazte de este libro, haz actividades divertidas con tu niño y además enséñale a cuidar nuestro planeta. Si todos ponemos nuestro granito de arena, pues será muchísimo mejor. Yo me despido. Colorín, colorado, mi cuenta se ha acabado. Y el de ustedes hoy ha comenzado. ¡Los espero! ¡Chavito! ¡Chavito!